Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Katherine Daniela Camas Ochoa. Mi número de carnet es 2305-196. Como parte del curso de física, yo voy a realizar un experimento donde demuestro el principio de Pascal. Pascal, sabemos que el principio de Pascal afirma que cuando se ejerce presión sobre un fluido incomprensible, la presión es la misma en todos los puntos del fluido y en el área en donde lo contiene. Yo realicé lo que es un elevador hidráulico, muy utilizado en la actualidad. Los materiales que utilicé fueron jeringas de diferentes dimensiones. También un líquido, el cual es agua, y también utilicé cartón para realizarlo. Mi experimento demuestra que cuando yo voy a ejercer presión acá en las jeringas, este va a hacer que la presión se comunique al otro lado de las jeringas y este haga que se eleve. El carrito. Ahora voy a hacer presión en ambas jeringas de esta manera. Ahorita lo estoy bajando y ahorita lo voy a subir jalando de las dos jeringas más grandes. Y como podemos ver, el carrito sube y baja gracias a la fuerza que estoy ejerciendo, fuerza mínima que estoy ejerciendo acá, puedo levantar el carrito. Esto gracias al líquido que contiene y a la presión que estoy ejerciendo. Así podemos ver cómo baja y cómo sube. En cuanto a la elaboración, acá tengo mangueritas, las cuales fueron unidas. Acá están bien selladas para que no haya entrada de aire, no haya entrada de atmósfera. Entonces este centra la presión dentro de la tripita y de las jeringas. Esta jeringa es más grande, la cual va a ayudar a que el líquido corra más rápido y este haga que suba y que baje el elevador. Esto fue todo. Gracias. Gracias. Gracias.